¿Qué tienen que decir? Lo están acusando de llevarle 520 mil pesos a un producto de arrocero en Xenoví. ¿Qué tienen para qué decirle eso? Es verdad que ustedes acechan las personas, los bancos, que son un grupo de ustedes. Incluso motorizados también utilizan. ¿Qué está hermano? ¿Qué decir? En relación a esto, son para creer que no la supo esta banda. ¿Por qué callar entonces? ¿Eso es cierto, sí o no? ¿Qué tienen que decirnos? Aclarar la situación. Ustedes como colombianos, ¿por qué vienen a este país a hacer eso? ¿Qué hay de cierto que tienen vinculación también con una red de Venezuela? ¿Colombianos? Colombia. Como resultado de una ardua e incesante labor de inteligencia, búsqueda y persecución, agentes policiales adscritos a esta Subdirección Regional Noreste de Investigaciones Criminales TICRIM apresaron a dos ciudadanos colombianos involucrados en el robo de más de 520.780 pesos a un ciudadano dominicano, un hecho ocurrido el pasado viernes 26 de julio en el Distrito Municipal de Xenoví de esta provincia de Duarte. Los detenidos fueron identificados como Francisco Quiroz Mayoma y Hugo Alfredo Amaya Rodríguez, ambos ciudadanos y residentes en Colombia y pertenecientes a una red dedicada a la rotura de vehículos para posteriormente sustraer dinero en efectivo u otros objetos de valor. La captura de los mismos se efectuó el día de ayer en el municipio de Boca Chica, próximo al peaje de la Autopista Las Américas de la provincia de Santo Domingo. Ambos se encontraban a bordo de un vehículo marca Hyundai Cantus Luxe que fue captado por cámaras de seguridad durante el robo. En el vehículo se encontraban varias evidencias, incluyendo una peluca, tres celulares, tijeras, dos llaves de vehículos, dos destornilladores, un descodificador, ropa, documentos personales y otras herramientas utilizadas para estos fines. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para esclarecer todos los detalles del caso y proceder conforme a la ley.